Sí, hijo, sí. Debes de tener fuerza, hijo, en este momento. Padre Johnson, le agradezco a usted y a la iglesia presbiteriana de Boston que me acompañen en este mi último trance. Es mi deber. Allá donde vas estarás mejor que aquí. Quite, padre, como en casa de uno en ningún lado. Tengo miedo. No, hijo, no. No tengas miedo. Si hay algo que pienses que puedo hacer por ti. Sí. Pues ahora que lo hice, padre, cuando tenía miedo de pequeño, mi madre me cantaba una canción, Paquito el chocolatero. Ya, hijo, verás. No es que no quiera. Cántemela, por favor, padre. Está bien, está bien, está bien, hijo, está bien. ¡Ey! ¡Ey! Más, padre, más, más. ¡Ey! Así está bien. Adiós, padre. Adiós. ¡Madre! Sí, hijo. Miedo. Mi padre me cantaba mi limón limonero cuando no funcionaba la otra. Cántemela, por favor, padre. Mi limón limonero. Cántemela, padre. Verás, hijo, una cosa es que te cante Paquito el chocolatero. He dicho que iba a hacer cualquier cosa por mi padre. Ay, gente. ¡Piedo! Está bien, está bien, hijo, está bien. Mi limón, mi limonero entero, me gusta a mí. Sí, es de bien, pero ¿qué le dijo? ¿Un inglés? Un inglés, dijo ye, ye. ¿Y de francés? Un francés, dijo la, la. Adiós, padre, gracias. Me dios, hijo. Descansa, entonces. No, mira, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no... No cortéis ahora, hombre, por Dios, que estábamos en lo mejor. Me voy a poner pero baja. Recha. Escucha, escucha, escucha un segundo, escucha un segundo. No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Que escucha, escucha, que sí, que tienes, pero que ya, que ya, que ya. Pero suscríbete en el canal antes de irte. Y luego ya si quieres, pues te dejo aquí más material. Míñate. Mmm. Míñate. Íñate.